Que iras fin de semana tengas que trabajar mi mamá chuta Te quiere que estén no más trabajando, no hay un día para estar descansando, rico, acostado, viendo el sol Verás mi hijo, harás bien hueco no esto, porque tiene que hacer bien Verás aquí harás un hueco y aquí, hace no, ya, verás Porque la vecina no respeta ninguno, porque pasa pollo, pasa vaca, todo Por eso quiero hacer cerco toditos, yo me voy a ver a la mamalucha porque dijo que iba a venir a conversar, no sé, de algo, no Pero harás, no estarás solo sentado, no Ya, ya mamita, vaya, vaya Pero hasta que yo regrese creo que se ha terminado, verás, tres huecos Ya, ya mamita, ya, ya va a estar trabajando, vaya, vaya Chau Ya mamita, chau, chau Ay, con todo esto viento, mis plantitas se están dañando y el trabajo que me tocó hacerles crecer Pero este hermoso viento, ojalá me traiga algo bueno Como por ejemplo, un platita podría ser Por ahí un, no sé, cualquier cosa, ojalá me traiga el viento Eh, bien hermoso el viento No me da pena mis pobres platitos Oh, qué pena Bueno, ya nada, ¿qué se puede hacer? Pero este día yo siento que va a pasar algo bien bueno, algo increíble Va a decir lo que me va a pasar, va a llegar algo, lo presiento que algo, algo bueno va a pasar Bueno, voy a esperar aquí ¿Y eso? ¿Y esto? Yo pedí que me traiga algo bueno, no esto ¿Y esto? Seguramente es de mi vecina ¿Qué es? Este viento, qué desconsiderado Yo le pedí plata O un hombre, por lo menos Pero... Ah, caray Pero esto, no, qué asco Aquí está usado Seguramente es de mi vecino Qué bestia Ahorita mismo voy a reclamarme a mi vecino Mira cómo estáis viniendo esta cochinada a mis huertas hermosas Vecino, curioso, chiquitín, curioso Y te doy un hilazo Seguramente estilo de ser de tu mami Con un hilazo te voy a mandar a la casa Curioso, me voy Vecino, vecino, ¿cómo está? ¿Qué hace, vecino? Vecino, descansará por usted mucho trabajo Es que no hay tiempo para descansar Vida de casado duro ha sido Es que en la casa con mujer manda mucho maltrata, vecino Eh, vea, vecino Yo quería preguntarle si no es su hilo que había venido a mi casa ¿Qué? ¿Mi mujer ha estado juziendo? ¿Ha ido olvidando hilo? No, vecino, este hilo, mire Vecino Vecino Mira este hilo Este hilo ¿No es de su mujer? Porque mira, no, eh Seguramente es de su mujer ¿Cómo va a ser hilo de mi mujer? Hable serio Ella solo pone calzones de abuela No más No será suyo mismo que viene a preguntar ¿Y por qué viene a preguntar justo a mí? ¿Por qué no va a preguntar a la vecina Lucha? ¿O a la vecina María? ¿O a la vecina Francisca? O puede, tal vez Y no ha ido a preguntar Tal vez a A mi guicho Puede ser de mujer de mi guicho Vaya a preguntar a ellos No ¿Qué está viendo a preguntar aquí primero? Vecina abusiva Ay, por cierto vecino No me he acordado del vecino ¿Cómo es de ese vecino que se llama? Del miguichito Ay, el miguichito Pues claro, la mujer Pero verá vecino ¿No quiere ver bien si no es de su mujer el hilo? No, yo ya conozco Yo ya conozco que se pone Vaya, vaya Pero vecino, mire Sí, ya estoy viendo Que no es Digo, vaya Donde que me regrese el miguicho Va a ver vecino Sí, sí Corre, corre vecino Dios, estas vecinas Solo a mi casa vienen a preguntar Cualquier cosa que se les va llevando el viento Vayan a preguntar a otros vecinos Vecina Nunca dejan ser felices aquí Vecino Por cierto Muy bien Que ha de querer que su mujer ponga hilo Vaya vecina Váyase rápido Deje trabajar Váyase